La comarca del Bajo Zinca se ha propuesto mostrar al mundo las joyas que encierra en su territorio. Yacimientos iberos como este, encandasnos, que reflejan el paso de las civilizaciones y la herencia que hoy quieren dar a conocer. Por ello, se encuentran elaborando un inventario en el que registran el patrimonio de sus 11 municipios. Hemos hecho un inventario nuevo, hemos realizado una parte del inventario, que el inventario no nos está a cabo de todos, hemos hecho el tema arqueológico y natural, queda el arquitectónico, etnológico e industrial. Lo que queremos es realzar y ver que esta comarca es viva, en patrimonio. El inventario ha registrado 595 yacimientos arqueológicos, lo que sitúa a la comarca en una de las principales de Aragón en cuanto a riqueza patrimonial arqueológica. Bienes arqueológicos que son verdaderos emblemas para sus localidades. Este pozo de hielo en concreto data del siglo XVIII y su característica era guardar el hielo y la nieve durante todo el año. Este pozo de hielo hace unos años se restauró y se quiere potenciar para poderlo utilizar como zonas para hacer exposiciones. Actualmente, uno de los principales atractivos turísticos de esta comarca se encuentra en la propia naturaleza. Por estas aguas pasan piragüistas de todos los rincones. Sin embargo, el embalse de Mequinenza presenta en su entorno una gran biodiversidad. Aquí, por ejemplo, en la Iguabarrech, actualmente, con la construcción de los pantanos, se han modificado todas las características, la estructura del territorio. Y aparte de las especies de fauna y vegetales que había hace 50 años, hay unas nuevas creando una gran riqueza. Sí, Mequinenza está enclavado en el pleno corazón de la Iguabarrech, que es la confluencia fluvial más grande de la península ibérica, donde se juntan los ríos Segre, Zinca y Ebro. En Mequinenza, desde el punto de vista natural, podemos encontrar riqueza faunística, la bifauna para los ornitólogos, que es un paraíso. Encontramos también mucha riqueza paisajística con paisajes de bosques de ribera y paisajes estepáricos en las zonas más montañosas. En total, más de 35 rincones naturales han quedado inscritos en este documento que ha impulsado la comarca y que se va a continuar en los próximos meses. Y la intención es este año sacar otra partida para poder seguir investigando sobre nuestro patrimonio y sobre todo para que no se pierda, porque como podéis ver las murallas que tengo detrás mío, afortunadamente ahora el gobierno de Aragón, y es de agradecer, están restaurándolas, han empezado la restauración, pero sí que es cierto que también tenemos cosas que están a punto de desaparecer, entonces pues bueno, por lo menos dejar constancia de lo que tenemos para que la gente que venga detrás de nuestro sepa el capital tan bueno que tenemos en nuestra zona. El Bajo Zinca quiere lucir la riqueza de su término para que los turistas marquen esta zona como destino obligado.